Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz Bávara BMW, así como la también marca, pero de vestuario deportivo alemana Puma, lanzan una colección de moda inspirada en el primer coche Arcar, creado en el año 1975 por Alexander Calder. Y bueno, como sabemos, la línea de los Arcar, de la firma automotriz alemana BMW, se inició en el año 1975 con el colorista 3.0 CSL, que participó en las 24 horas de Le Mans de esa misma versión, de aquella misma versión. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la idea de ese primer automóvil BMW Arcar no fue de la firma automotriz Bávara, sino fue de un piloto llamado Herve Pulein, y bueno, hoy director de subastas de coches en Arcurial. Y bueno, Pulein quería un automóvil distinto y se lo encargó a su amigo, la escultora estadounidense Alexander Calder, famoso por sus coloristas, esculturas motorizadas. Y bueno, esa genialidad, esa misma genialidad dio lugar a una saga de automóviles, de coches, firmados por los más prestigiosos artistas del momento que llegaron hasta hoy en día. Y bueno, y es por eso que la marca de vestuario deportivo alemana Puma, y la también marca automotriz alemana BMW, se unieron por segunda vez, con el propósito de rendir honores a uno de estos BMW Arcar, luego de la primera colección dedicada a Lich Tenstein, un 320 y turbo, año 1977. Y bueno, como sabemos, esta segunda colección dedicada al BMW de Calder, está compuesta por una camisa, así como también pantalones cortos, dos camisetas, un gorro de béisbol y deportivas, que pueden comprarse por separado. Y bueno, se trata de una versión limitada, que se inspiró en las combinaciones de colores que Calder utilizó para el BMW 3.0 CSL, año 1975, y bueno, el del dorsal número 93, que lucía el coche que fue pilotado por Poulain en las 24 horas de Le Mans de aquel año. También se reproduce tanto en las deportivas como en las camisetas, y bueno, sin ninguna duda, la estrella de la colección son las deportivas, basadas en el icónico modelo SWED de la marca Puma, que ya tiene más de 50 años de existencia, y bueno, casi todos, casi lo mismo desde que se creó el Arcar, y bueno, el rojo es del color predominante, con las rayas Puma tejidas en ambos costados, y detalles gráficos en el interior de la lengüeta, y bueno, el logotipo frontal de Puma, el logotipo frontal de la marca Puma, va acompañado con un pasador de metal de BMW, lo que es el talón, y bueno, los precios van desde los 50 euros de la gorra, hasta los 120 euros de las sneakers, y bueno, toda la colección está disponible en el sitio web de Lifestyle, de Lifestyle de BMW, cuyo enlace se encuentra aquí, y en algunas tiendas físicas, de la marca multinacional alemana Puma, y en el sitio web de Puma, cuyo enlace su página web se encuentra aquí, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.